Armúes, dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, conocido como El Fogata, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, usted. Bien, no tenés lanzallamas. No, tanto no llegué, pero algo para pensar, ¿eh? Yo lo voy a evaluar seriamente. No solo para todo uso. ¿A vos te gustó? Me encantó la lanzallamas. Es un peligro, ¿eh? Bueno, para todo uso. Para todo uso. Y si no, domestica un dragón y... Claro. Ya está, te ocupa un poco de espacio. Bueno, hablemos de lo que pasó entonces, luego del paro de la semana pasada, la Federación Uruguaya de la Salud se reunió con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Pablo Mieres. Se comienza entonces la negociación colectiva de este sector. Pero además también hablábamos hoy de la conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno en la pandemia. Y a raíz de estos brotes que se dieron también en una mutualista privada y este multiempleo que ha llevado entonces a otras mutualistas que suceden lo mismo y también hospitales públicos. Empecemos hablando justamente de esto, ¿no? ¿Se está rompiendo el protocolo? ¿Qué es lo que faltó? Porque evidentemente no debería haber pasado. ¿Cómo se está trabajando? A ver, a mí me parece que lo que está saltando hoy con esta pandemia y lo que está tensando al máximo son las contradicciones que hay en el sistema de salud y la forma de trabajo que hay en el sistema de salud. A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, el multiempleo. Nosotros tenemos multiempleo en dos puntas. Tenemos el multiempleo entre los más pobres, digamos, trabajadores de la salud. Por ejemplo, los servicios acompañantes. Yo creo que está muy mal estigmatizar a los trabajadores de los servicios acompañantes. Un trabajador en servicios acompañantes por 25 jornales asegurados cobra 21 mil pesos por mes. Es de los salarios más sumergidos, incluso de los que acordamos que habrá tenido un aumento diferencial en el Consejo de Supremesalarios. Después están los trabajadores de enfermería, auxiliar de servicio. El 25% tiene doble empleo. ¿Por qué tiene doble empleo? Porque gana muy mal. Hoy un trabajador de la salud que ingresa, una auxiliar de enfermería que ingresa, limpio que ingresa hoy, cobra nominal 28 mil pesos. Y después tenemos otra punta, que son los ricos de la salud, los trabajadores, especialidades de anestesia quirúrgica, que dan entre 400 mil, perdón, sí, sí, entre 400 mil, hasta yo me asombro, entre 400 mil y 600 mil pesos por mes en cada uno de los lugares que trabajan. O sea, estos médicos, que además hay algunas especialidades que no abundan, entonces se necesitan también que trabajen en más de una institución, se trabajan en tres lugares. Sí, sí. Por eso... Estamos hablando de 600 mil pesos en cada lugar. Sí, sí, estamos hablando de, en total, ¿no?, lo que están haciendo entre cada uno de los lugares que trabajan. Estamos hablando de... Ojo, y no, en realidad no es que se discuta si es mucho o es poco por la especialidad y por lo que hacen y la responsabilidad que tienen, sino quizás que los otros son muy bajos. No, lo que se debe discutir es cuál es el objetivo, ¿no? O sea, ¿la salud es una mercancía o es un derecho? ¿Alguien entra a la Facultad de Medicina para estudiar en médico y termina recibiendo ese estanciero? Bueno, yo creo que esas son partes de las discusiones que hoy tenemos. Entonces, lo que hoy salta en medio de esta pandemia es eso. Salta que no hay el número de personal adecuado. Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando en la formación profesional y en la formación, por ejemplo, con el programa Uruguay Estudio y Trabaja, los últimos dos años, el anterior y el anterior, estamos con el tema de completar estudios para que se revierta una tendencia que hay hoy en el sector de la salud. Hoy tenemos dos médicos y un licenciado de enfermería. Tiene que ser al revés. Tenemos que tener dos licenciados de enfermería y un médico. ¿Eso producto de qué? Producto que no ha habido por parte del gobierno que dejó en mano de instituciones privadas de salud la formación de los cuadros profesionales de la salud. Y por lo tanto, ahí hay un elemento claro de obtención de recursos económicos y de ventajas de quienes privadamente forman, y en algunos casos lo forman muy mal, a los trabajadores de la salud. Entonces, creo que la discusión que está aquí planteada de fondo, de fondo, nosotros decimos hacia adelante, por eso hablamos de un convenio colectivo a un año, discutir cómo profundizamos la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud una de las principales barreras para combatir la pandemia. Después apareció un grupo de expertos, después apareció un montón de gente. Ahora, si no había Sistema Nacional Integrado de Salud, como el que logramos concretar en el 2007, y luego le hemos planteado permanentemente al gobierno del Frente Amplio su profundización, y si ahora no se profundiza la reforma del Sistema de Salud, bueno, como esta situación de pandemia puede atemperarse, incluso combatirse cuando aparezca la vacuna, que no sabemos cuándo es, pero hay un mundo en el cual se establece que el modo pandemia llegó para quedarse. Por lo tanto, el invertir en salud es una política pública fundamental. Y en, por ejemplo, en un sector como la salud privada, que maneja el año 2.000 millones de dólares, él equitativamente y planificadamente esos recursos utilizarlos, en función de la salud de la gente, y no el enriquecimiento de algunos pequeños grupos corporativos, o de que algún gerente o algunos ganen entre un millón de pesos y dos millones de pesos por mes por administrar una institución de salud, todo con dinero público, acá nadie pone su bolsillo. Esto lo alimenta el Fondo Nacional de Salud, el que ponemos todo lo que estamos aquí y lo que nos están mirando. Esta es una vieja discusión que la venimos planteando año tras año, y que por eso decía, capaz que fui muy largo en la respuesta a tu pregunta, pero por eso decía que si hay algo que muestra esta pandemia, donde saltan son las costuras que cada día se tensan más de un sistema que surgió con un objetivo, pero que tiene que ser profundizado, porque lo que hay que corregir en el sector de salud privada... Esto, Bermúdez, igual es como que para solucionarlo habría que generar un cambio en el sistema de raíz. Y hoy, en el marco de la emergencia, ¿qué es lo que la federación cree que se puede hacer o qué es lo que reclaman o qué es lo que se necesita en el corto plazo? Porque lo que ustedes proponen ahora, o lo que estuvimos conversando ahora, es más como de largo aliento y necesita un montón de voluntad, no solo política, sino de todo el sistema para transformarse. En el corto plazo, ¿qué es lo que la federación cree que se puede hacer? Un segundo más. Ahora, se tiene que realmente tomar eso en serio, ¿no? Porque si esto pasa un ratito la pandemia y esto se deja, es como la langosta, va a volver. No sé si con lanzallamas, creo que no, pero que tiene una voluntad en serio y este gobierno tiene la posibilidad de hacerlo, ya que tiene tanto apoyo hoy y ha combatido también la pandemia, tiene que tener la voluntad política de hacerlo. Eso es lo que ayer también le transmitimos al Ministro Salinas. ¿Y qué les dijo? Que tienen toda la voluntad de hacerlo. Así que como yo creo en la gente, yo creo que cuando solucionemos, y ahora es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer ahora es sostener el sistema privado, con todas estas carencias, incluso con algunos vivos que se llevan la plata a paladas, incluso con algunas carencias como la que tenemos de un trabajador de servicio de acompañante al cual ahora se lo quiere acusar de que es poco menos que el propagador de la pandemia, que gana 21.000 pesos por mes y es explotado a cara de perro. No, bueno, ahora hay que sostener ese sistema. Con una presión extra ahora, se habla de que desde febrero se cayeron unos 50.000 usuarios de FONASA, ¿no? Exacto. Que por lo menos la mitad serían del sistema privado. Exacto. No, no, claro, ahí va más de la mitad. Entonces, ahora lo que hay que sostener es el sistema privado, porque la complementación entre el privado y el público es fundamental para enfrentar esta pandemia. Si se nos cae el sistema privado, si va a haber pérdida de 140.000 cápitas de aquí a fin de año en un escenario de un 16 y un 18% de desocupación... ¿Pero creen que el sistema privado podría caer efectivamente? Totalmente. Con este escenario, con esta perspectiva donde va a haber una pérdida de 6.5 millones de dólares por mes al sector, el sector, claro, que va a caer. Hay instituciones que van a caer, como cayó en el 2002. En el 2002 cayeron 8 instituciones. Lo que pasa es que nosotros venimos de 15 años de bonanza, donde el sistema de salud estuvo absolutamente fortalecido, entre otras cosas, por el modelo de financiamiento, el Fondo Nacional de Salud. Ahora, el problema es que, como ese modelo de financiamiento tiene un planteo sostenido en el empleo, la caída del empleo hace peligrar ese sistema. Bueno, entre otras cosas, habría que discutir en medidas de emergencia. Por ejemplo, topear los salarios. Si hay que sostener el sector, topiemos los salarios. Topiemoslos en dos, en tres canastas básicas familiares. Claro, lo que pasa es que el que está acostumbrado a llevarse el dinero que estábamos hablando, a comprar tierras en el interior, toda la franja litoral, las tierras más ricas son... Mire, los 40 salarios más altos del país, hay que preguntarlo en el BPS, pero hay que preguntarlo, capaz que me equivoco, porque esos datos son... Pero legal una medida, como eso, topear los salarios... Pero los 40 más altos son del sector privado, del país... Es una medida como la que tomó el Presidente respecto a los salarios públicos en el sector privado, algo así es lo que plantea, con el personal médico. Sí, sí, ese planteo del Presidente de la República... Pero con esa medida, entonces, ¿no colapsaría el sistema como lo conocemos hoy? No, colapsaría el sistema, primero, hay que sostener el sector privado. Mucha gente diría, capaz que me voy a trabajar a otro país, donde le van a pagar, capaz que más de lo que ya está ganando acá. Yo te invito a que... También se me ocurre que se desestimula la capacitación permanente de gente que ha estudiado toda la vida y sigue estudiando, con un salario que usted quiere topearlo en tres canastas básicas, digamos. Es decir, puede haber injusticias, pero también responde a la capacitación de la gente. No, no, pero la discusión no está en la capacitación. Bueno, la discusión está en cuál es el objetivo. Repito, el objetivo es estudiar medicina para ser médico o el objetivo es estudiar medicina para ser extranjero. Pero eso es muy personal, no se le puede pedir a... ¿Ah? Eso es como muy personal, es una decisión muy personal, no se le puede pedir a todo el mundo que trabaje... Pero la plata, ¿de dónde sale? De la gente. La plata, y bueno. Entonces, la gente tiene el hecho... Pero que ofrecen un servicio. ¿Cómo? Porque en definitiva ofrecen un servicio también. No, no, porque en definitiva, primero, la Universidad de la República, por ahora, por suerte, en este Uruguay, a pesar de todos los pesares, es gratuita. Sí. La carrera vos la hacés gratis. Sí. ¿Está bien? Después, empezás a trabajar. ¿Cuál es el retorno a la sociedad? En la sociedad que invirtió en el profesional, ¿cuál es el retorno? ¿Cuándo vuelve a la sociedad? No vuelve nunca. Bueno, con el trabajo. Con el trabajo de cada profesional. Claro. Primero está el fondo de solidaridad, ¿no? No nos olvidemos, pagan todos, ¿no? Sí. Está, eso por un lado. Ahí está retornando. Pero eso se refleja en la atención de la población. No, la atención se refleja en la atención justamente. Es decir, cuando el profesional, no solo los médicos, el ingeniero agrónomo... Por eso digo, al tener universidad gratuita, pasan casi todas las carreras, que uno se recibe... Es decir, el tema es si la universidad tiene que ser gratuita o no, se podría discutir, a mí no me molesta. Es decir, es un tabú en Uruguay. No, para mí no es un tabú en Uruguay, para mí es una... Es un tabú, se puede decir. No, yo no creo que es tabú. ¿Está proponiendo discutirlo? ¿Lo qué? La de gratuidad, la universidad... No, yo vine acá a discutir eso de la crisis de la salud. Bueno, si la universidad es gratuita, el caso puntual de los médicos, pero puede ser un abogado, lo que sea, que haya estudiado en cualquier universidad gratuita, y después dice, bueno, ¿qué le devuelve a la sociedad? Claro. ¿Cómo le devuelve a la sociedad si yo tengo un paciente que está tres meses para que lo opere? ¿Está bien? ¿Cómo le devuelve a la sociedad cuando yo tengo a uruguayos que para pagar los tickets y las horas se hacen una operación bancaria? ¿Cómo le devuelve a la sociedad? Claro, eso no es culpa de los médicos, eso. ¿Quiénes son los que la mayor parte de las instituciones las dirigen? No, por eso, son parte de las cúpulas directivas, no responsabilidad del médico que va y atiende. No, no, es un planteo en general. Yo no estoy... A ver, así como no se puede estigmatizar a los pobres, tampoco se puede estigmatizar a los ricos. Miren que yo no estoy planteando que llegue el socialismo o la medicina de Uruguay, ¿no? Está claro, está claro. Estamos hablando del capitalismo, estamos hablando de las reglas que hay. Parece mucho, parece mucho que en un sector como este, que tiene enormes dificultades para... Porque si no, todos los días hablamos de la crisis del mutualismo, ¿cómo se resuelve la crisis del mutualismo? ¿De qué manera? Se crea un sistema en el Sintegro de Salud, se financia con las cápitas que le pagan a las instituciones, y no hay control de los dineros que... ¿Cómo se gastan los dineros en las instituciones por la sociedad? Yo estoy cansado de escuchar auditorías públicas, acá, allá. Este gobierno vino, entre otras, las consignas, una es por la patria y otra es por las auditorías. Bueno, nosotros planteamos ya hace dos años que se auditen los ingresos de las instituciones. No se auditan. Por ejemplo, nosotros planteamos que haya un papel de la Junta Nacional de Salud mucho más fuerte en ese control del manejo de las instituciones. No se hace. Es más, en este gobierno no funciona la Junta Nacional de Salud. Es decir, creo que hay una discusión para dar... ¿Cuánto es desorganización y cuánto es corrupción o interés espurio, digamos? Eso lo tiene que definir el Poder Ejecutivo, que para eso tiene todos los números, ¿no? El BPS, el Ministerio de Salud Pública, allí están los números. Están los salarios, están los honorarios, está todo. Yo, sobre corrupción y esas cosas, no es un tema mío que me competa plantearlo. Lo tienen que investigar. Pero cuando piden auditorías, ¿por qué las piden? ¿Porque sospechan que...? Porque tiene que plantear la gente dónde está la plata que pone la gente. Porque todos los días hablamos de la crisis del mutualismo. Y hoy, por ejemplo, lo que estamos planteando es que, cuando se decía, ¿para la hora qué? Para la hora sostenía el sistema mutual. Para la hora evitar esa fuga que además va a caer en AC. Ya hay 70.000 nuevos afiliados en AC. Entonces, el sector público, con menos recursos de los que tenía antes. Esta reacción de cuenta, ya lo dijo la Ministra de Economía, no lo dije yo, si los números no me cierran, hay políticas que se van a recortar. AC va a tener menos recursos. Por lo tanto, no puede tener más afiliados, porque de lo contrario va a caer en la primera tensión. Por lo tanto, si hay que sostener hoy al sistema privado con todas estas carencias, hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo porque hay que terminar de combatir esta pandemia. Bueno, para ello tiene que funcionar el sector privado, no se tiene que acercer mutuas. Claramente no tiene que haber conflictividad. Si se van a perder afiliados, ¿qué van a hacer las instituciones? Van a ajustar sobre el salario y el trabajo de la gente. Por lo tanto, vamos a tener problemas. Evitemos los problemas. Vayamos a un acuerdo, un año de duración, donde se mantengan los seguros de paro que hoy tienen, si no vuelven a trabajar, que no se caigan, que se prorroguen y que se les paguen las cápitas que hoy reciben las instituciones. En el medio de eso, ¿qué pedimos los trabajadores? Un convenio de un año de duración, donde al final no tengamos pérdida salarial y donde se sostengan los puestos de trabajo. Y durante un año discutamos todo lo que hay que discutir, lo que decimos en la FUS, si estamos equivocados, bueno, alguien nos tendrá que decir, estamos equivocados, tenemos otra salida por acá, listo, no hay problema. Si nosotros trabajamos en la construcción del sistema interno de salud, ¿cómo nos vamos a poner en la construcción? Nosotros fuimos un gremio que en vez de decir, no es nuestro problema, la solución búscula es ustedes, dijimos, somos parte del problema, queremos ser parte de la solución. Esta es nuestra visión, antes, ahora y mañana. Pero lo inmediato es, por la pregunta inicial, es sostener el sistema de salud, cumplir el protocolo que hoy existe, vigente y como ayer dijimos al Ministro Salinas, si hay que cambiar el protocolo, si hay que mejorarlo, si hay que profundizarlo, no hay ningún problema. Así como en marzo discutimos la construcción de este protocolo, discutiremos la construcción del otro. Jorge Bermúdez, muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando del correo uruguayo, de las últimas cifras del ausentismo laboral que alcanzó el año pasado, más de la mitad de los empleados se certificó en promedio 47 días en un año. Y vamos a hablar con su nuevo presidente, Rafael Navarri, y después de la tanda.